Hola a todos, sean bienvenidos a el primer vídeo ya del proyecto Focus RS que vamos a hacer así que no podemos comenzar los proyectos sin una presentación formal del auto que todos han querido ver la verdad es que yo subo siempre contenido del auto, siempre subo fotos, vídeos y todo pero nunca había subido un vídeo en extenso del auto, así que vamos a verlo pero antes, una partida en frío así que ya queda menos, vamos a lavar, eso lo hacemos rapidito y después grabamos en extenso el vídeo y vamos a tener un bonus track que es el cambio de alerón del auto, vamos a cambiar el alerón por uno bastante agresivo y es de fibra carbono y se ve, o sea en fotos se ve exquisito, acá no sé cómo se va a ver pero vamos a dejarlo para más adelante al final del vídeo bueno amigos y acá tenemos al flamante Focus RS ya pudimos ver un poquito del interior, ahora vamos a ver más o menos el exterior si pueden ver acá, en esta zona de acá, no sé si se aprecia bien, hay como pegamento o algo así la verdad es que cuando crearon el auto, el intercooler enfriaba más de lo que debía entonces que es lo que hizo Ford, los ingenieros brillantes de Ford le pusieron una plaquita como de plástico entonces que hacía eso, chocaba menos aire y lo que hacía era que enfriara menos pero la gente recomienda sacarla porque claro, siempre es rico tener el auto más enfriado de lo normal sobre todo en este clima que es un poquito caluroso pasamos a las llantas que están un poco cochinas, mil disculpas trae un freno Brembo característico de color celeste tenemos las llantas que son Aro 19 con unos neumáticos Pilot Super Sport de Michelin que son demasiado, demasiado, demasiado rico están un poquito degastados, claro, porque se les ha dado como caja pero dentro de todo funcionan bastante bien y de hecho los voy a cambiar ya compré el par nuevo y también son Pilot Super Sport porque la verdad me gustaron demasiado hay unos que son la versión 4S y la última, la última, la última, la más rica pero son muy caros si se fijan, desde esta zona hasta esta zona es un foco normal de hecho el vidrio, todo es lo normal lo que cambia un poco es el faldón y esto la verdad me gusta bastante de este modelo hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta bastante ¿por qué? porque por ejemplo a mí me reventaron un vidrio me rompieron un vidrio ¿y qué es lo que hice? fui y compré el vidrio del foco normal a un precio de verdad muy barato, unos 40 dólares más o menos muy barato versus lo que me hubiese salido quizá un vidrio de Focus RS que de partida en Chile no creo que hubiese habido y si hubiese tenido que importar a una módica suma de ¿cuánto? 500 dólares quizá, porque son demasiado caros eso es lo que me gusta del auto, en caso de que choque una puerta puedo comprar la misma puerta de un Focus normal y se la pongo el alerón viene así de fábrica, mucha gente en el mundo si se lo puso y todo eso viene así de fábrica, esto en negro también viene de fábrica así y el alerón de verdad es bastante agresivo, se ve muy rico, muy bonito no es un alerón, como podríamos decirle, muy 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 agresivo pero en el auto se ve bien, muy bien, muy rico y atrás ya tenemos, esto es el porta patentes, viene con esto para no perforar el metal viene con esto, entonces tú perforas esta pieza plástica que no le va a afectar en nada el auto por posibles filtraciones de agua o algo así y la salida atrás, el doble escape la válvula, ese escape de allá tiene una válvula entonces en modo normal esa válvula no suena y solamente suena esta en modo sport, pista y drift ya funcionan las cuatro válvulas y el auto suena obviamente mucho más yo creo que la parte que más me gusta del auto es la parte trasera, me encanta es como bien culoncito tiene la tracción en las cuatro ruedas, tracción atrás, tracción adelante, pareja y acá tenemos el icónico 2.3 EcoBoost que le entrega 350 caballos de fuerza al auto lo cual es muy, muy notorio se nota que el auto trae esa cantidad de caballos porque anda muy, muy rico la inducción se la cambié pero la inducción de Firefly es bastante similar de hecho el cónico es del mismo tamaño que este y también trae una cajita y todo eso esta inducción es una Michimoto la cual se le cambió toda esta parte toda esta zona de acá la caja también es de Michimoto y todo el tubo icónico azul que trae la la inducción que va hacia allá abajo no cuesta mucho instalarla, la verdad es que es bastante fácil lo complicado de la instalación siempre como es en estos autos pequeños que se te cae un tornillo por acá y tienes que levantar el auto sacar toda la protección de abajo y sacar recién ahí el tornillo porque la verdad no se ve nada cuesta meter la mano y todo eso ya me encuentro el interior voy a encenderlo inmediatamente porque hace un calor que te mata ahora sí ya está bastante más rico el ambiente acá dentro la verdad por dentro si, no pareciera ser un Focus RS sino que era un Focus normal quizá algunos detalles lo hacen ser un RS como por ejemplo estos relojes de acá que te miden la presión del aceite la presión del turbo y la temperatura del aceite más allá claro tenemos butacas RS re caro que son bastante cómodas pero al principio son bastante incómodas porque son muy angostas con estas riñoneras que tiene acá al lado para que vayas corriendo no te vayas hacia el lado hace que sea un poquito incómodo para el pasajero pero uno que lo acostumbra a usar a diario de la verdad de costumbre y es bastante como yo igual soy un poquito más rellenito y me acostaba al principio entrar pero al final como que se amoldó a mí en la butaca tiene todas sus costuras azules lo que lo hace ser un RS de tomo y lomo tenemos acá también detalles en el freno a mano las costuras acá en el mismo volante también detalles RS los controles al volante todo acá en el volante y una caja mecánica de 6 velocidades este como yo se lo cambié no es el que viene de fábrica el que viene de fábrica es gris con detalles azules también todo el interior es con detalles azules independiente de que el auto sea negro o blanco los detalles siempre van a ser azules al interior del RS y por qué hablo de negro y blanco porque esas son las unidades que llegaron a Chile y a través de estos botones puedes controlar el control de tracción los modos de manejo y este que es el start stop que es para los semáforos cuando te detengas se apague el motor y ahorres un poquito de combustible y contamines menos que en verdad eso es lo importante entonces vamos revisando los modos de manejo acá prendamos el botoncito que les acabo de mostrar tenemos el modo sport y ya es el que te abre la válvula te libera te deja el auto más sensible más reactivo más reactivo y... pero siempre con todos los controles activados ya pasando al modo de pista ya este es para un uso solamente en pista como sale ahí en el mensaje ya te desactiva el control de tracción te activa la suspensión más rigida y te deja el auto realmente como un auto de carga y se siente muy rico en la vista se siente como un auto de verdad que está preparado pero lo mejor de todo es que es de fábrica y el modo icónico que ya muchos conocen es el modo drift y por qué un modo drift mucha gente se pregunta por qué un modo drift si los autos se cruzan solo y la cosa claro que en un auto integral donde las cuatro ruedas están traccionando es muy difícil cruzarlo es muy rico doblar pero cruzarlo cuesta un poquito entonces qué es lo que hace esto te entrega un 70% las tracciones a la... a la... al eje trasero y te deja un 30% adelante lo que lo hace hacer un poquito más tracción trasera que lo... no normal y muchos autos están ocupando esta modalidad por ejemplo el nuevo A45 que va a salir también trae esta modalidad lo acaban de presentar hace poco en el... a través de un video y trae la modalidad de drift que me imagino que es el mismo sistema el STI 2018 o 2019 no me recuerdo también incluyó ese sistema y todos los autos integrales están empezando a traerlo porque claro es rico andar cruzando un auto y veamos como sea vamos a probarlo primero en stock desde el interior y luego vamos a pasar a probarlo afuera y ahora pasando a modo sport y ahí ya se nota que de verdad se liberó totalmente el escape y bueno los otros modos funcionan bastante similares en el tema de sonido sino que cambiaron un par de cosas un par de parámetros internos del auto así que vamos a dejar el auto atrás o sea la cámara atrás para ver como suena esta bestia ya me viene esta zona de recta como pueden ver voy a realizar una prueba de launch control les voy a mostrar como se activa apretar la flecha de acá te vas al menú principal bajas hasta la zona de settings y acá te sale asistencia de manejo apretas y te sale launch control para activarlo tienes que poner el embregue a fondo ok activas y ahí ya se te activa el launch control tienes el control ahí entonces pones la primera y esto es en el semáforo donde quieras correrlo y apretas hasta las 5000 y ahí en 5000 se te queda y ahora por fin vamos a reemplazar más que reemplazar es modificar porque es una modificación que le vamos a hacer al alerón voy a sacarlo de la maleta voy a ver si se puede instalar fácil porque tiene un poco complejidad y acá lo tenemos amigos acá está el alerón de fibra carbono como se puede ver queda bastante bien vamos a ver si lo podemos instalar bien centrado acá como se verá se ver bonito no viene con su respectiva cinta de doble faz para poder pegarlo bien y que no se huele con toda la downforce que aplica y aquí más o menos está por ahí bien o no que opinan perfecto perfecto y ahí ya tenemos jajaja y ahí ya tenemos el alerón instalado se ve bien no? lo mejor es que es de fibra de carbono si la verdad como muchos saben después tenemos una junta y yo siempre voy a la junta trato de hacer algo distinto en el auto en este caso quiero llevar un alerón pequeñito y es más que nada para darle un poquito de gracia al auto yo no lo voy a ocupar bueno amigos ese fue el vídeo de hoy así que si les gustó suscríbanse comentenme que fue lo que más les gustó del focus cuál es su color favorito también me interesa saber porque por lo menos el mío es el azul y si no es azul no me lo hubiese comprado se va a venir mucho contenido del focus contenido de eventos contenido de test drive de autos nuevos y todo eso y también se va a venir contenido de otras modificaciones hay amigos que están modificando autos mucho más caros y también es muy bonito y atractivo para el canal espero les haya gustado y nos vemos próximamente